Buenas noches a todos señores y señores, muchas gracias por haber venido a la gente que llega tarde, ¡me encanta! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Le molesta si me saco el saco? Es una cuestión de perelegancia nada más, para que ustedes me vean y digan ¡Ven que gordo lindo! ¡Ven que gordo sexy! Voy a sacar el saco, si a ustedes no les molesta, porque nunca en la puta había usado un saco, pero era para salir. ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Te das cuenta? Hoy es miércoles, no es sábado, eso quiere decir, porque fíjate, ¿qué pasa los miércoles? Los miércoles uno va y saca una entrada porque está más barato, porque es entrada libre, viste que los miércoles es como más barato la cosa, ¿no? Un sábado más caro, hoy claramente tenemos un público pobre, ¿no? Esto es básico, lo miércoles es pobre, te voy a ver, total es gratis. Así que bueno, estamos preparados, estamos bien, porque yo no tanto, estoy como un poco nervioso, estoy un poco ansioso, quiero que relajemos un poco todas las cosas, sobre todo yo, ¿no? Quiero relajar porque voy a estar acá, este show dura 4 horas y media, ¿está bien? Voy a estar un rato en la boca, tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que hablar y quiero hablar mucho y va a durar mucho, ¿está bien? Entonces, viste que cuando arranca un show que uno no le pone mucha fe, es como que, esa mierda que va a ver, ¡ah! Dice, gordo, ¡ah, sí es un gordo que se ríe! ¡ah! Ya sabés bien qué pasa. Algunos por ahí me conocen a nosotros y me dicen, venía a ver el gordo, ¿qué gordo? ¡Ah, qué gordo! ¡Ah, qué gordo! Y está acá, viste, me viene y dice, ¡uh, este gordo era! Y se le va la expectativa a la mierda, por por eso, un gordo topado, un gordo de mierda, ¿no? O sea, lo ve en persona y dice, al final era un gordo de mierda, no, 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 era un gordo, ¡eh! Pero bueno, comentamos que mi vida es una mierda, la vida de ustedes es una mierda, están viviendo un miércoles salteando, ¿se acuerdan? Es una mierda, ¿no? La pobreza es una cosa enorme. Entonces yo creo que esta cosa de la tensión que uno cuando va al cine, cuando va al teatro, a mí me pasa como espectador, viste, que voy y digo, y esta mierda está buena, esto no está nada, hay como una tensión en el aire, viste, una cosa como, como que el orificio anal, hace, ¡uh! Está como presionado, fíjate, pero está presionado tu orificio anal ahora. Ve que está como apretadito, y yo creo que ese orificio, ¡ah! Y se expanda, pero que se expanda, bien expandir, que la guanqueta es a la falsa, que meta del color. Quiero que siempre, que estemos así, ¡ah! Pero que la guanqueta te está juleando todas las veces, estas cuatro horas y media, como que te julee. Yo soy una persona, fíjense, tengo rastas, se ven, se ven desde ahí, una sola se ve la panza, sino también se ve la rastra, pero aparece, que asoma. Ella me mira con cara de, la panza del gordo, ¿y es de verdad? Es un efecto especial que se puso en una almohada para que, además tengo una formación genética, tengo una panza, tengo tres panzas, una acá, una acá, una acá, que tiene una ventaja, la que es la que tienen ustedes ahora, que yo poco ya los brazos, mirá, ¿te vas a rellenar? Ahí tengo una, de queche. Ligámonos de la obesidad, ¿no? No soy enfermo, chico, por favor. Tengo una enfermedad. Claro, yo estaba bien, que se muera, que se muera. Está bien, bueno, son una panza de mierda, se me dan cuenta. Pobres y mierda, ¿qué? Entonces, yo soy una mierda porque tengo una vida triste. Ustedes tienen una vida triste porque son pobres. Mirá con quien viniste, mirá con quien viniste. Pegaron una ojeada. ¡Oh, la tristeza! Y si me había algo mejor para venir, no, tengo esta mierda al lado. Estos son mis amigos, esta mi pareja. Si, la vida es así, es una mierda. Entonces yo quiero que nos relajemos, que estemos bien, así arranca el chombo, me relajado y yo... Entonces, te corras hasta, como les decía, porque soy una persona espiritual, chicos. Hola, entonces, bueno, así es como Japón invade Alemania. Y bueno, es como que... A la hora que se le cante el gordo, no hay problema. Quiero que nos relajemos, quiero que estemos bien. Mirá el último de la facha, una cosa, te vestiste. Yo voy a ver al gordo bien pobre, se vestió. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Eh, pues soy una persona espiritual. No soy una persona... Bueno, soy como muchos espíritus juntos. Soy como los cazafantasmas, ¿verdad? Están todos acá adentro. Quiero que hagamos un ejercicio de relajación. Pues yo estoy conectado. Chicos, estoy conectado, yo estoy... Mi guía es Claude María Domínguez, ¿lo conocen? Él es mi guía, él es mi dios, él es mi todo. Él dice que hay que estar conectado, con el aire, hay que estar conectado con la tierra. Yo con la maceta así, me embadurno todo. Me garré un malvore en mi casa. Y me hacía la puta ahí. Las enredaderas me ven y me dice ¿Otra vez gordo violar? Sí, mirá, me desvió a todas las plantas, todo el finito que tengo en casa. Y mirá, y fui a ver a Ravi Shankar, ¿lo conocen a Ravi Shankar? El number one to the world. Fuimos a la Rural, ¿alguien fue? no que raro, éramos un montón de pelotudos estábamos todos ahí en la rural sale Rabi Shankar y estábamos todos que va a hablar, va a hablar sale y dice, hay que respirar yo dije, no es ningún pelotudo va a ir al trato para que en un rato me enseñara como un sándwich y mi anesa baja Rabi Shankar, yo estaba emocionado imagínate como te baja Rabi Shankar vos que trabajas gordo, yo estafo a la gente y vos que trabajas lo mismo que vos, me dice, estafo a la gente somos parientes yo voy a hablar con un show, esto que te explicaba antes, a ustedes se lo explico a él, a mi esta como la cosa, medio apretada, estamos todos como medio nerviosos, quiero que me enseñes un ejercicio de relajación para empezar el show bien relajados eh a las 11 empezamos, esta mierda entonces quiero que todos hagamos este ejercicio de relajación para que empecemos relajados ¿está? me hace como diciendo, a mi porta un huevo todo gordo yo estoy mirando mano de mierda todos tienen que hacer lo que voy a hacer yo, fácil mano izquierda, así esto chicos es un ejercicio de relajación esto es un ejercicio de relajación ¿eh? bajemos la balita una vez ustedes dicen ¿a dónde le vas pidiendo? pasa en pasa, relajense bien ¿eh? esto se trata de lo edificio anal chicas estamos hablando de eso básicamente lo edificio anal dos chicas, tres pibes uno filma las dos danchas aflegamos los brazos, aflegamos los brazos aflegamoslo, estoy afegando yo solo chicos se está mirando aflegamos los brazos, aflegamos los brazos ahora si, ahora si, mano izquierda así todos, todos, todos y ahora gritamos ¡Hey Hitler! mentira mentira yo identifico que seguían los judíos que hacen que vayan a bajar la mano y los brazos son los hijos de la puta se ven ¡vamos gordo! te seguimos con el chiste ¡vamos! solidaridad con el judío que había dado es un chiste, no se ofenda y siguen nosotros, siguen ¡vamos! la mano izquierda ahí, inclusive el judío, no se ofenda, es un chiste, la mano izquierda así, para la derecha, así, ahí está, ahora tú, los pulgares para abajo, ahí está, ahora viene el chuchuá, no sea pelota, ahora tú, cruzamos la mano, para que nos abramos en un abrazo como fraternal, viva peón, importante, porque viva peón mucho, lo están haciendo como el orto, una cosa, no importa, lo importante es divertirse chicos, fíjense que estos dedos no tienen que estar así, tienen que estar así, y otros dos pulgares no tienen que estar así, tienen que estar así, como apuntando para abajo, una flecha que apunte para el piso, básicamente eso, está, estamos todos parecidos, empezamos a girar para la derecha, giramos para la derecha, giramos para la derecha, hasta que los pulgares apuntan para arriba, ya está, ya está boludito mío, ya está boludito mío, podés dejarla, ya está chicos, ya está, ya está, esto es para aflojar toda la zona pezoneal, idea tibia y el peroné, para qué, yo ahora la voy a esconder acá atrás, esto el teatro se llama bambalina, como es el teatro que se llama casualmente bambalina, entonces yo me escondo, esto el teatro se llama bambalina, este teatro de mierda se llama bambalina de mierda, no se puede llamar, me escondo acá atrás, cuento hasta tres, salgo a este que va a ser mi escenario esta noche y este es el público hermoso, salgo yo, bastante feo, cuando yo salgo, esto explota, tu Gerardo explota, from particular el sello que me ocupa, yo me escondo acá atrás, salgo y esto, explota. Yo me escondo y uso como un valenautor tal, pero mira con esta mierda que salga, que salga Yo me escondo y, a ver, no me voy a buscar un par de, a ver, a ver, un par de dicen, uy, bajó, luego lo cargamos, ¿no? Yo no, yo quiero que sepan esto, yo no me meto con nadie del público, salgo a la izquierda, pero después no me meto con nadie más, pero en tercera fila es una cosa que hasta agarró mucho barriga, que no pasa nada, que no pasa nada. Chicas, acá, parejitas, veo que hay parejitas acá, ¿no? Acá tenés dos. ¿Y ustedes? Bueno, yo no me la cojo ni en pedo, esta mierda la voy a poner a la chave esta mierda, ¿no? ¿Vos te sentís ofendido un poquito, por favor? ¿Están en pareja? ¿Están en pareja? ¿Se conocen ustedes? ¿Son swing? Pero bueno, después de acá, por ahí se van a ir a ir al chien sin media, lo que yo le digo. Las chicas, todas las chicas están acá. Cuando yo salgo, acá, mirá la gente con la ñaña, se sienta en primera fila porque dice mirá el gordo, no estudió, mirá lo que está haciendo una mierda ¿qué no estudiaste, gordo? las chicas, cuando yo salgo va, de vuelta, porque algunos no están esperando ahí está dije, me prometí, volviendo a los otros culos me están incitando, me están incitando cuando yo salgo, ustedes chicas gritan ah, gordo semental gordo eléctil vos te aguantan y dicen, ah, vos está las ticas vos está, les estamos poniendo a ellos los chicos que quedan me dicen, genio genio, ídolo, y el resto me grita, puto a la una, a las dos y a las tres me damos presIONES me tocó bendito los chicos que esperan me dicen, no es que uno me está tan 밝iri a vos también ya ahora me tengo que poner el zapato se me quedó medio trabado no me ayudes y ahora iba a durar 5 horas yo si? me agista igual agua y un pulmotor yo de verdad que de verdad soy una persona espiritual soy una persona que estaba necesitada porque les cuento me le hago toda esta pausa para recuperar el aire que bueno es todo dramático ve como se muere se pone violeta gracias mi amor mira ahí esta ya agarrate sida bueno yo soy una persona espiritual realmente en realidad no estoy tratando de hacerlo pero no estoy muy lejos de que me salga a veces empece con la meditacion por ejemplo sabe lo que es la meditacion? no, bueno no importa les cuento la meditacion es quedarse callado y tratar de no pensar en nada es imposible te vas cuenta? ay estoy haciendo meditacion ay mira no logre no estoy pensando en nada ah no que boludo no estoy pensando en nada ay no no tetas no puedes nunca nunca puedes parar siempre se te mira algo con la cabeza y yo digo por que quiero lograr la cuestión espiritual? por que quiero estar tranquilo? por que quiero ser una persona de paz? por que sigo a claudio me le ando a medias? por que le hago la mano a las plantas? por que? les cuento por que ya que estamos en una cosa de intimidad ya me vieron la raza del culo estamos íntimos hace poco tuve un ataque de pánico los que me conocen saben que es verdad me agarró un ataque de pánico alguno le agarró un ataque de pánico acá? si no? si? acá? a ver? bueno se escondió le agarró un ataque de pánico para que mierda dije que exista a donde agarró? a donde agarró? a donde agarró? a donde agarró? esa chica esta fumada no porque a cada uno la agarró a otro lado viste que a cada uno la agarró a un lugar distinto a mi me agarró en el pecho a mi me agarró en el pecho cuando me estaba por dormir a las 10 de la mañana y le agarró una palpitación en el pecho y dije me muero, me muero me levanté a mi mujer y le digo me muero acá me dormí me estoy poniendo hija de puta me muero agarré así voy a ir en el auto voy al San Juan de Dios que me queda cerca le pasteé a la puerta de la guardia pero se la pasteé así y era como pa! acá! acá! no se que esperaba yo que ven un enano con un hacha pa! me saque el corazón no sirve mas burro te lo cambio no se que quería pero yo sentía que me moría te das cuenta que las cosas las palpitaciones entonces viene una médica con unas ojeras con cara de gordo quedan a hinchar las pelotas y me sienta y me dice que esta y anda pasando no porque me esta muriendo te das cuenta porque ando tranquilo me pone acá un broche con un cable a una maquina y la maquina hacía pip 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 para mi esa maquina estaba diciendo te mori te mori te mori te mori te mori yo digo me muero me muero pi 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 me mori y le dije esta es la muerte una maquina que hace esto de la muerte y el autor me miraba con cara de que gordo pelotudo y yo digo que paso me dice no vení gordito vení me dice esta de acá escuchame gordo me dice cuanta confianza me dice gordo escuchame gordo Nicolás digo gordo lo que tuviste vos fue un ataque de pánico si un ataque de pánico lo que tuviste fue un ataque de pánico pero le digo un ataque de pánico no es que no podes salir de tu casa no no un ataque de pánico no que pelotudo me dice bueno toma te voy a recetar al plat y que ven genial buenísima dame mas dame el tren de pánico me fui fedillo y digo mira que vuelve al ataque de pánico ya que me iba tirando al plat me dice tenes que ir al psiquiatra y digo que vida de mierda vamos al psiquiatra fui al psiquiatra y el psiquiatra es un tipo que te atiende como una ventaja tiene una ventaja el psiquiatra claramente está atendiendo un loco te das cuenta ya el tipo tiene una ventaja por sobre el resto de los mortales atiendo loco está todo loco el que se siente ahí está loco me senté y me dice hola que te andas pasando y digo nada tuve un ataque de pánico si claro un ataque de pánico no que te pasa que un ataque de pánico bueno gordo contame Nicolás porque gordo muere un ataque de pánico si igual está entera toma toma ese pan genial antidepresivo toma antidepresivo que vida de mierda antidepresivo toma que vida de mierda antidepresivo vos tenés que ir al psicólogo porque si no vas al psicólogo está todo mal no te arregla nunca el problema vos tenés que ir al psicólogo yo tenés que ir al psicólogo la mierda me voy un carajo a la psicóloga mi mujer tenés que ir al psicóloga esta tenés que ir al psicólogo yo de última vez me auto psicoanalizo viste que alguien me dice que se auto psicoanaliza me auto psicoanaliza estaría bueno o no hola Nicolás ¿cómo estás? bueno, bueno, chao bueno, chao mi mujer tenés que ir al psicólogo voy a ir al psicólogo mis amigos tenés que ir al psicólogo esta voy al psicólogo bueno, obviamente fui al psicólogo me tocó una vieja me tocó una vieja me siento y me dice hola gordo ¿qué va? usted también señora parece que le puso una ficha técnica sí, sí acá dice gordo hola gordo hola vieja y eso fue todo lo que hablamos la vieja se quedó callada y yo dije ah, ¿te quedás callada? yo también me quedo callada estaba el que petaría primero y nos petaría en la puta vida y yo así termina la sesión para mí gané y dije esta ¿cómo te fue? me dice mujer no, no, no me dice que no vayas nada más sí volvés otra vez bueno, volvés otra vez la segunda ni hora ni nada me dice ¿te? a la cuarta sesión dije soy medio pelotudo 250 pesos cada vez que vengo no me mostró una teta nada dije soy un boludo pero yo voy a empezar a hacer algo porque si no entonces me acordude corto el clima ¿viste? en silencio bueno bueno la vieja nota ¿no? ¿qué te está pasando? contame esta te voy a contar mire esta no vayan no vayan nunca a un psicólogo no sé qué mierda tiene a la sexta sesión ya estaba diciendo las cosas más privadas de mi vida sí yo le dije espera pija mi abuelo qué mierda tiene esa vieja no puedo vivir sin esa vieja de mierda ahora voy a quedarnos ahora sí no me voy a dar vieja no sé si cobró con jacote de lo blanco no sé qué cobró mi vieja decime que me paga vamos a las 4 de la mañana hija de puta no puedo vivir sin esa vieja de mierda soy vieja dependiente es toda mi vida la vieja tengo un cuadrito de ella todo 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 no sé el nombre le digo vieja y ella me dice gordo se la relleno a almorzar y nada estoy ahí y yo digo ¿por qué? ¿por qué me agarran los ataques de pánico? ¿por qué ese humano es tan raro? ¿por qué ese humano es raro? porque no somos normales somos raros ¿por qué? voy a decir no no soy tan raro raro sos vos gordo no ustedes también son raros todos somos raros todos tenemos trastornos obsesivos compulsivos más o menos estamos todos unos locos de mierda es fácil voy a decir no yo no tanto ah mierda voy a dar un ejemplo cotidiano de lo loco que estás vos venís caminando por la calle por la vereda ¿no? por la calle te vas a pisar un auto por la vereda y vi a una vieja caminando ahí a mitad de cuadra y por adentro vos lo vas a decir porque era como un loco por adentro vos decís yo a esta vieja le jugo una carrera hasta la esquina ilegal te vas a decir te vas a decir ahora tengo que caminar por las baldosas si no no se me paran las pijas a fin de la que vaya dos cosas que tenés adentro de tu cabeza y digo ¿por qué estamos tan locos? vamos al origen de la humanidad estuve investigando de por qué el ser humano está tan loco digo vamos al origen de la humanidad misma existen dos corrientes alterna y la mentira no es fácil chico no dos corrientes está la religiosa y la científica digo bueno voy a ver la científica ¿cómo me entero? digo prendo National Geographic y como he echado me... me desasmo es una palabra que aprendí ese poco que la tengo que usar desasmo apretó así National Geographic era un documental de monos que garchaban monos garchando uno tiene el culo rojo eso era familiar no, no, no termina ese documental arranca otro de orangutales que garchaban cuantos monos de garchaba termina ese arranca uno de elefantes dije bueno uno de elefantes y atrás unos monos que garchaban o sea venimos de pasar la conclusión que yo saco de todo ese desaznamiento de la cientificidad tengo un léxico de la concha de la lora es que el hombre desciende del mono viene la evolución de Darwin no sé Darwin o la hormona de esa calle el hombre el mono y viene descendiendo el hombre el mono hay algo que se llama el labón perdido que ya no en una época se pensaba que era Carlitos TV pero parece que no no está eso así que mucho no me convence bien qué onda con eso y está el mono que venía y me veo que se para cuando la tenía que poner no me convence mucho vamos a la religión la religión la religión dice que en el origen de la humanidad misma había estaban dos personas estaba Eva y... si Perón iba a decir por eso Perón no estaba estaba Eva y... Perón también estaba estaba Eva acá los chitos los hago yo así de secas de segundo estaba Eva Adán y Perón y Mirta Lebrán también si no crees que sea Perón le daba Mirta que se yo Perón filmaba para eso sin mano filmaba y Mirta le decía no, 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 no no, no y Eva en un momento dice esta manzana vente te la de la de la de la de la y está enganchando Eva y Perón y todo y en un momento Eva queda embarazada de la humanidad misma mira vos queda embarazada de la humanidad y empieza a parir Pipito Leló com una metalla Pipito 그 sesión a la,... Pipito que salía todos tios en el piso consagrentado cabrón comiendo pasto pierrotamente y toda una cosa horrible todos ensangrentados esos pies y empiezan a crecer con el pasión del tiempo se entran a echarlos a otros y empiezan a tener otros hijitos y así usucipamente hasta que llegamos al día de hoy O sea que somos gente que no está bien de la cabeza porque a mi origen somos hijos de hermanos esa es la teoría ahora digo, está bien, todo es muy lindo el mono Eva, Dan, Perón, Mirta, Machado, todo es lindo y yo le digo a la mija ¿por qué a mí? ¿por qué yo tengo un ataque de panico? yo soy bien, mirá lo que soy ¿por qué a mí? me dice, bueno, vos no estarías en ese momento, en un momento de mucho estrés digo, ¿qué estrés? ya hago esta mierda, yo no hago una mierda no, me dice, vos tenés un momento de estrés algún momento de tensionarte en qué momento, en qué contexto histórico a vos te agarró el ataque de panico no sé, bueno, asumió Cristina Kirchner ¿qué es yo? no sé en tu vida no sé, dice, cuando tu mujer estaba embarazada sí, ¿y? y bueno, no te provocaba una tensión sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver con el ataque de panico? me dice, no, vos tenías tensión realmente porque, bueno, ya que tal le cuento ya que estamos en esta intimidad mi mujer estaba embarazada estaba, porque ya lo tuvimos, ¿eh? ¿qué viste? anda rompiendo el huevo por ahí y cuando estaba embarazada realmente era una situación tensionante para mí por varios motivos no por la cuestión de ay, no, lo vamos a perder esas cosas a mí no me asustaban o, no, fíjate que estás acá estás allá no, tampoco a mí lo que realmente me preocupaba era el parto que fue parto natural encima el parto era una situación que me preocupaba porque había dos cosas que yo sabía una, que mi mujer se podía cagar encima situación que me daba una envidia terrible y dije, ah, vos te podés cagar yo no me puedo cagar y yo quería que se cague de verdad cuando estaba en la mujer así, cagaste, boludo, cagar y el médico estaba todo bien cagado si podés cagar, aprovechá no, no, no puedo y la otra situación que realmente me tensionaba esta me tensionaba muchísimo era que en un momento yo sabía que en un momento del parto decía que era natural el médico con el cinturón de Batman con todas sus herramientas podía sacar una tijera y ¡pam! tijeretazo en la concha que eso se llama epiziotomía ahí, que sabe de tijeretazos en la concha epiziotomía vos imaginate esta situación yo le digo escuchame una cosa ¿cómo es esto que vos vas porque vos estás vas haciendo el after attack el after attack pero que concha eso ¿te das cuenta? luego de un tema le pegás un tijeretazo por el ombligo yo voy a ponerlo por ahí y no te voy a dar más pero fíjate bien lo que hace porque yo después ¿a dónde la pongo yo? me dice quedate tranquilo gordo digo bueno todos me dicen gordo ahora el collar digo hola no dice ahí no dice gordo escuchame gordo quedate tranquilo me dice no pasa nada es sencillo te lo explico para hacerte quedar tranquilo el pibe cuando está por salir está nadando en la panza así como diciendo ahora no salgo porque el quirófano es toda una situación tensionante me dice ¿qué está haciendo el pibe? está nadando así no sé yo en el quirófano es una cosa horrible para el embarazo si alguno está embarazado acá ya van a pasar como el culo y el quirófano y el quirófano y el quirófano es nervioso acá las películas sonríen el quirófano y tu mujer con las piernas abiertas la concha todo el mundo pero todo pasa un tiempo así y dice ah mira una concha y el otro dice ah mira una concha y sigue limpiando el tipo es el gringo y el otro y el otro que cada tanto le cansa el mundo y vos te no podes decir nada y el otro dice dilatación 8 yo digo dilatación 8 vamos a marchar y yo no lo puedo salir no podes ahora mi mamá me concha toda dilatación 8 escucha una cosa está todo ahí como un detencionante y nada ¿de qué estaba hablando yo? de la episiotomía ¿no? me lo he hecho un huevo eso quedó purulando por ahí esa situación ah el tema de que yo estaba nervioso con la episiotomía que estaba contando yo digo escuchame explícame bien cómo es la cosa me dice bueno el pibe está ahí en la panza haciendo su gracia ¿no? así grabar una tripa y vos dice voy a salir y entra a apuntar con la cabeza para abajo y hacen tanta presión esto me lo explica el médico a mí me dice puede hacer tanta presión tanta presión que se puede dar palabras textuales del médico un estallido vaginal yo inmediatamente imaginé la concha de mi mujer explotando en casa ¡pájate! ¡no! ¡no! ¡no es mío! ¡no es un pedacito! bueno la concha no explotó no explotó pero la situación estaba tensionante todo tensionante y yo estaba así viste como todo él tiene ¡ah! todos mirando en la concha una cosa y yo decía cada vez explotó la concha o se estaba encima una de dos viste tensionante a la furia y viene la partera la partera anda desubicada y viene el refrán y le aprieta la panza ¿qué haces? la noche a tomar se va y le aprieta la panza y le encuentro el pebe sale disparado o sea ¡pua! 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 un sangrentado con la cabeza con una pelota de rugby colorado así que ¡pua! ¡pua! ¡hue horrible! ¡qué mierda es esto! y viene un tipo que es el anatólogo o algo así vestido de blanco y te lo trata como la mierda lo agarra así lo agarra lo meto con una carilla lo agarra con unas patas y le da vuelta le meto un pedro en el culo le dice le agarra con el teño pará le vas a cortar el pit y le dice se guardó un minical ¿apá vos te creas que me bebe la pica? lo corto así le agarra con unas patas lo envuelve en tán lo envuelve en una toalla y me dice guarda con la cabecita y le dice está viva está mierda tiene una gran gran cabecita ¡pua! y además ¿por qué? ¿qué guarda con la cabecita? acá está hecho de mazapar el pibito que le pone la cara a la vida que hace un culo y se cae la cabeza ¿qué mierda le pasa? ¿qué guarda con la cabecita? me dice no porque todavía no le cerró y teógicamente no le cerró la cabecita ¡sorrame la cabecita! ¡hijo de puta! ¡yo puedo hablar de lo social! y salgo el loco y lo gordo ¡qué gordo! ¡la concha de palacio! ¡síste parado yo gordo! ¡pilaturo! y le digo mi amor no le cerraron la cabecita le pagamos al pedo esto es la social de mierda miraba encima mirá lo que salió esta mierda una cosa horrible y yo llegué a mi casa les cuento los que no tienen hijos cuando vos tenés un hijo y llegás a tu casa se te acabó la vida el que no tiene hijos dice el gordo habla de garchar no hablo de vivir hablo de tomar un vaso de agua hablo de mirar la televisión hablo de vivir ¿te das cuenta? hablo de ir a baño a cagar me estoy cagando me estoy cagando con el pibe así guau guau ¿qué hago con el espíritu a los todos los para el pibe? ¡deborste de la vida! el pibe está ¡deborste de la vida! ¡deborste de la vida! ¡adá esa pelota! ¡yo! ¡pamá! ¡deborste de la vida! ¿dónde está? ¡pipí, pipí! ¡pipí! ¡apá para allá! ¡ah! y el nafe que haces dar mi vida ahí en el cajón de los chiches me te la roba y no te la devuelve yo soy la persona espiritual digo, ¿por qué mierda a mí me tiene que agarrar este pataje de pánico? ¿qué tiene que ver todo esto? si yo no me pongo nervioso con todo esto vos además, gordo, tenés algo acá por ahí algunos psicólogos en la sala me van a dar la razón me dijo, vos tenés pulsión de muerte yo digo, ¿qué es eso? eso quiere decir que vos estás todo el tiempo pensando que te vas a morir es verdad, está bien, yo lo acepto porque, no sé si sabía, pero nos vamos a morir ¿está bien? yo no voy a morir te vas a morir se van a morir incluso hay gente que se muere un miércoles a la noche en un show de un gordo pelotudo la gente se muere no sabe ni cómo ni cuándo y la gente, ¿qué hace? se preocupa por la vida no, porque voy a vivir, me voy a casar no, lo único que tenés que preocuparte es por la muerte lo único que hay al final del camino es la muerte ¿qué no está ahí? la muerte todo es la muerte ¿qué te preocupas por la vida? yo ya decidí cómo me gustaría morir a mí me gustaría morir de la mejor manera como se murió mi tío mi tío se murió de la mejor manera ¿se murió? durmiendo durmiendo archando ya está el público aquí se muriendo igual están dormiendo con ganas de garchar no, 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 no levantemos la mano garchando, levante la mano durmiendo, levante la mano yo creo que no levantar la mano nunca que se quiere morir con una sierra o una cabella esos son los que duermen que nosotros garchan bueno, garchando de la mejor manera bueno, acogedores garchando la segunda mejor manera durmiendo no, si la primera es garchando la segunda es un pétalo de eso tengo un criterio pero no la lista si la vamos a meterle todo si no la apoyó y listo la tercera mejor manera una orgía con el naro que le espante que viste entre la trompa de culo ¡ah! ¡quiramos! bueno, en algún momento viene durmiendo perversos de mierda durmiendo así me gustaría morir a mí como se murió mi tío mi tío se murió soñando con mayuro a saber qué tranquilo se le caía la baba relajada así me gustaría morir a mí como se murió mi tío y no gritando agonizando y rajuleando las ventanillas como los pasajeros que llevaba mi tío que manejaba el micro muy orgullo mierda todos hicieron gente sin brazos me quedan sin brazos como peron yo le digo mirá vos yo tengo función de muerte por eso que por eso que estoy así sí me dice por eso que estás así además me dice bueno nada ¿cómo lo vas a criar? ¿a quién? a tu hijo qué sé yo encima hay que crearla esta mierda lo sé bastante como tú hice todo ese aparato yo la única experiencia que tuve con unos niños los sobrinos míos que son los hijos de mi hermana tengo dos hermanas gemelas que garchas como con ellos entre pibe una dos pibe la otra muchos pibitos dando vueltas y mirá ellas fueron teniendo los pibitos y le fueron dando el padrinazgo ¿no? y el gordo nunca jamás yo no me sentí ahí y habrán dicho pobre gordo el último que tuvo mi mamá dijo tal es el padrinazgo pobre gordo que se siente excluido bueno me dice es tu padrino y va que bueno estoy dejando perdón yo soy el padrino bueno eso implica que nada viste el padrinazgo de un pibito me dice me hace un regalo me dice toma Martín te trajo un regalo se llama Lucho bueno Lucho me dice no tiene una barbie voy a tener una barbie voy a tener una barbie me dice por favor por favor y listo más o menos está no tenía mucha relación con los pibes pero la familia porque no tenés un hijo gordo que buena idea millonario y yo veía los pibitos rompiendo los huevos una navidad hace tres navidades atrás hace tres años estábamos viendo la navidad yo me iba a trabajar a la costa mi hermana una lucidez espacial increíble le dice ay ya que te vas de vacaciones ¿por qué no te llevas de vacaciones al nene? ay cuéntase la concha de tu hermana me lo llevé una experiencia hermosa de Buenos Aires a Mar del Plata cuatro horas de viaje las dos primeras horas de viaje el pibe en el auto gritaba pataleaba de una cosa insoportable me cansé me bajé del auto le abrí el baúl le digo dale espetejo venía adelante con los hombres le echaba las pelotas no te estés más cómodo tío sí pero callé te la voz hijo de puta llegando que se avistaba en Mar del Plata el pibe le agarró una emoción como si estuviera llegando a Disney World viste yo no sé qué mierda es que le gusta tanto será que no sé las luces de color el casino no sé qué mierda le gusta tanto el trencito de la alegría lo que hoy se volvió loco el trencito de la alegría es lo más deprimente que hay atraban las panteras rosas saludando así las panteras rosas o chijun con una cosa vos te parás así en la personal pasa el trencito de alegría y adentro hay todo tipo de muñecos deformes pero deformes que hay uno que con muchas ganas pero con muchas y que pone unos huevos así es Mickey Mouse pero con muchas ganas tiene una cabeza descomunal así tiene una cefalia unos huevos así y así una cosa espantosa no sé si alguna vez te subiste un trencito de alegría súbanse si no tienen hijos agarren un pie cualquier hay un montón en la plaza los superhéroes bailan cumbia viene Spiderman uno con tirate un qué tirate un fazo puto Batman viene de la huachicueva uno va a salir Batman una agrasada una cosa quizás de por sí yo pierdo objetividad porque a mí la plaza no me gusta a mí la plaza me parece una verdadera mierda pero la plaza mundialmente hablando a mí la plaza es la montaña esto es una cuestión de gusto mía la plaza la gente que se va a Miami a Cuba viste que el agua es cristalina y se mete hasta acá y dice ay mirá Rodolfo me puedo ver los pies ¿y qué te vas a ver? dos porongas pero toda la fera querés que aparezca piñonfigo saludanos todos los pies la gente que viajaba a Bamba de Plata a Villagesia alguna cosa de esas viste que viajaste 400 kilómetros como un pelotudo te tenés que meter al agua ¿o no? y viste que el agua no es cristalina como que hay mierda en la plaza que vaya adentro la más cristalina es la del sur viste que tenemos dos tipos de playas acá en la Argentina ahí está Mar del Plata y la del sur que es Puerto Madryn porque además me miran con cara ¿qué playa? boludo Puerto Madryn no te podés meter al agua ahí te metes al agua y se ha petrificado del frío un pelotudo no me podés meter al agua no no entonces como no te podés meter al agua la gente tan zunga ahí se quiere meter y se muere y dicen no no pará no prohibido tirarse boludo acá solamente pingüino o avistaje de ballena entonces la gente va y mira los pingüinos que es un pedazo de carne que sale así que es una mierda o el avistaje de ballena es otra mierda vos fijate una perversión esto tiene una fíjate lo perversos que son el avistaje de ballena es el ser humano que va a ver cómo carchan las ballenas y la firman los ballenistas pero no mira cómo carchan las ballenas dejá las ballenas pa loto a usted ustedes están gallando en tu casa y que aparecen con las ballenas por la ventana con una cámara cómo carchan los zungados cómo carchan los zungados está en paz flaco entonces digo bueno el otro boludito me dice anda para más anda para la otra playa millagés en Mar de Plata ahí te podés meter gracias entonces le digo millagés en Mar de Plata San Bernardo toda esa mierda que está ahí viste que en el borde esa agua así tiene como esa espuma blanquecina una cosa la huasta la ballena que viene del sur una cosa fea que las viejas dicen yodo le dicen yodo dicen hace bien se frota hace bien las calenturas siempre a las viejas hace bien yo estoy como el orto hace bien vamos a la plaza con todo lo que eso significa porque la plaza no es fácil todo lo barro chulo cosa que me va las sillitas las cosas son brillan el orto tu mujer colgada acá el pibito colgada la pija todo eso yo me voy duqueado para la ocasión no voy así metido como un pelotudo lo voy me pongo una zunga yo en zunga tengo dos defectos el primero no me deja ver el segundo pero ahí no y viste cuando vas a la plaza tenés que atravesar dos fases que la plaza tiene dos fases claramente la primera que es la arena caliente que quema como la concha y una copia un tipo con un soplete y la se veía ahí y ya está y están todos ahí ahí ah quema fría 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 llego a la arena fría y mi mujer me da una desesperación que es donde clavamos la sombrilla y me la traslada a mi y donde clavamos la sombrilla y donde clavamos la sombrilla que eso yo va a voltear para arriba donde cae y cae la concha y no la sombrilla pero la responsabilidad tiene el hombre viste que te dice ay donde clavamos la sombrilla los voy a deschavar chicos perdón nosotros vamos a clavar la sombrilla acá ¿por qué decidimos que acá? porque ahí hay un culito ¿tú vos pones la concha acá? te ponés un antiojo negro ponés la cara para allá pero en las hojas de un fa y logiamos el culito logiamos después la vida salga caminando así se logiamos y tu mujer dice ¿por qué acá? no porque los vientos del norte que vienen del sur se apuntan en los alicios y contralizas un remolino y me apuntan al culito bueno veo la silla toda la sombrilla la cosa y digo bueno en un momento de relax voy al agua voy al agua voy al agua lo primero que veo en la orillita son esas viejas culo gordo malla y teriza que no se tiran al agua sino que apoyan el culo ahí en la orilla y hacen bah y se tiran agüita deslal- también pasá otra viejita también pasá otra viejita parece que las ponen la municipalidad con un tatu te trae a 10 metros te queda una vieja venida ¿verdad? Esa es para ornamental eso, la cuenta, vos llegas y dices ah mira una viejita, después la viejita se hundiendo y la esclava a otra vieja arriba 100 metros de la tierra, viejas petrificadas, total están para eso, listo, bueno Digo bueno, me voy a meter al agua, yo así de juguita, toco el agua así, ah, está fría, pero acá viene del deshielo, de verdad La cosa fría, todo el pito me hace, solo para el pito que hay en concha, tirando vueltas en la concha, venga Un bordo sube y en concha, que lindo eh, estaba pasando bomba acá eh, me voy a meter al agua, hasta acá me meto, porque soy muy putito se me tempraron los huevos, yo estoy acá, listo, listo, lo logre, momento de tranquilidad, tuc, la hace pan De repente viene esa zona que te sorprende y te vas a hacer un pa, ¿qué pasó? Y te envuelve, y te atrapa, y te arrastra contra el piso como una lija, salgo de ahí. Toda la teta sangrando. Llevo así y está todo corrido a 25 kilómetros para allá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi familia? Estoy en Miami ahora, ¿qué pasó? La plaza es una mierda, la gente quiere hacer cosas, la plaza es que no se puede. La gente quiere jugar el truco, el truco, el truco, fufa, la carga de la mierda. La sonrisa volando. Anda a tu casa. Me dice, gordo, relajate, no pasa algo, no se puede. A los 29 ambulantes no se les entiende una mierda. Viste que hay uno que viene, ay, 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 ay. Hay otro que viene, ay, 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 ay. Eso nunca puede, pelotudo. Hay otro que es un viejito que tiene 184 mil años, viejito. Pero muy viejito. Ya está muerto, viejito, ¿sabes? Sí, la tabú para vender la mamá. Con una bicicleta oxidada hecha mierda. Pero hecha mierda. Con una canasta, pero chapacón de la... Sí, la canasta, está hecha mierda. Y viene un viejito, ay, chur y bolet. Hay, chur y bolet. Hay, chur y bolet. Hay, chur y bolet. Hay, chur y bolet. Está bien. Porque esta es mi abrazio. Ya vas a la bicicleta. Que llegas a su casa, si es horrible, ambr, ambr, ambr. ¿A lo tenés? Boludo, que es esta mierda. La angustia que provoca entonces. El payaso que vende pilurines. ¡Ohhh! Es un cuchillo acá. Un angustia. Es un tipo que le pasó un bolor toda la vida y terminó metiendo pilulines. ¿Te das cuenta? Es un tipo gracioso. Uhhh, qué vida de éxito. No, vende pilulines en la playa. ¿Te das cuenta? Es un payaso. Un malovato que lo cagaron bien atropada. Con un palo, con unos pilulines. Que es como la entina para irradiar toda la angustia que viene adentro. Es un rollo y la manda por los pilulines. Un clima de mierda te arman a la bicicleta. Y viene el tipo irradiando angustia a pilulines. Y dice pilulines. Qué vida de mierda. Y te la manda. Y dice, ¡Ya! 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 Te voy a preguntar qué me puedo sacar el plastiquito! ¿Cómo no vas a poder sacar el plastiquito? insurance. De la puta vida en el aire sacó un plastiquito. A él, seعتvile hijo de puta. Que nos vuelven el aeropuerto con las balijas. Y en plastificada. Esta mierda. Haceme de vidrio con tres DBUR LOS. Primero chupa esa cuenta. ¿Qué me importa? Té alguien col青 sparado. Nos parabenesysics. Me estoy de los pedacines de la lona, vos te la haces Pero comés igual, con la puta 85 pesos me salió la mierda, dice Y cómo lo vas a criar, me dice Y la rica experiencia que tengo, soy un pendejo de mierda No qué sé yo, no sabía que había que criarlo Fíjate una cosa, vos de los 0 a los 6 años, Nicolás, al niño lo estás programando Vos sos el ejemplo de ese chico Vos sos el ejemplo a seguir, de los 0 a los 6 años El pibe nace y tiene el disco rígido vacío ¿Te das cuenta? Vos lo tenés que ir llenando De los 0 a los 6 años no le puede pasar nada Lo tenés que cuidar con todo lo que le pasa Llega a venir un tío del chaco, que te lo viola, ¡cabás! No sé, porque siempre el tío violador es del chaco, ¿sí? Te vas a ir al chaco, chico, te rompen el culo Quedemos acá, del chaco sí, acá Allá no se puede, acá sí No, al revés Digo, bueno, qué sé yo, no sé qué voy a hacer No, porque tenés que ver cómo lo criás Qué cosas están mirando los chicos en televisión Qué vas a hacer con esto y con lo otro Y qué sé yo, no sé Lo voy a quedar con mi mamá A mi mamá me criaba, así La 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 Ves a la gorda, así La 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 Todos van igual La 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 Guerdas calle, gode a la calle Empezó las 3 la mañana ¡Guerdas Mirad, nos dije! Ya fue cuando Velillera Mi mamá dijo que ya puedo volver a las 5 No sé Póngame volver a criar Me lovely, tenés cuidado...